Raza humana Raza humana Raza humana Raza humana Eres la peor de las escorias que ha generado este sistema Dirigabas tu propia tumba con tus delirios de grandeza Corruptora, traidora, la aniquiladora, raza humana Corruptora, traidora, la aniquiladora, raza humana Todo lo quieres a tu modo Pero sigues siendo manejado Y la humana no reacciona ¿Qué podría ser tu muerte? Corruptora, traidora, la aniquiladora, raza humana Corruptora, traidora, la aniquiladora, raza humana Corruptora, traidora, la aniquiladora, raza humana